Y el barco en la serra Una vez que a vuelta al bancho me encontré con un amigo Y el barco en la serra ¿Quién te atraía y a mi niña? ¿Quién te atraía? 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 Estoy a cuarenta dos, me vale una copa más Andando con mis amigos, me siento reto de odada Cuarenta copas de vino, y ahora sí te olvidaré Pero en cada copa siento, deseo de volver a ver Ok, sigamos, 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 sigamos ¿Cómo la hacienda? ¿Cómo la hacienda? ¿Cómo la hacienda? ¿Cómo la hacienda? Para que siga ahí, ahí está, siga cantando Saludos ahí para mi amigo, para mi amigo Nicolás Sucor y familia Son Bien, Marcos Placer Cariño de mi vida, no me dios por eso no voy No te quiero deteriorar Yo no te daré volver, aunque yo me vaya lejos, no te dejo de querer Cuando riegues y se plantas, llegarás con mucho amor Yo no te daré volver, aunque yo me vaya lejos, no te dejo de querer Cuando riegues y se plantas, llegarás con mucho amor Pero me voy a volver, aunque yo no te doy de querer Y ya están de florecer No me entiendan, ya no quiero que me guardes, ya ya en tu corazón Cariño de mi vida, yo me dejo cariño, me voy No te quiero perdonar Yo no te voy a volver, aunque yo me vaya lejos, no te dejo de querer Cariño de mi vida, yo me dejo cariño, me voy No te quiero perdonar Yo no te voy a volver, aunque yo me vaya lejos, no te dejo de querer Cariño de mi vida, yo me dejo cariño, me voy No te voy a volver, aunque yo me vaya lejos, no te dejo de querer Cariño de mi vida, yo me voy a volver, aunque yo me vaya lejos, no te dejo de querer Cariño de mi vida, yo me voy a volver, aunque yo me vaya lejos, no te dejo de querer ¡Cremas! ¡Cremas! ¡Cremas, hola! ¡Cremas! 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 ¡Vaya! 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 Diori borracho Teresa Gallo Vamos a la familia Mazza Ramos Venga por su suelo Venga machito Venga chumbido Como quieras que te quiero Dirán que quiero, que me quieras Como quieras, que te quieras Como quieras Voy a buscarme enamorra Que no me ande regañando Ni me venga con tonteras Mediori borracho Ay Dios mío Cuando llego a media noche No me quieres abrir la puerta En verdad no sé qué piensas Pero como soy muy macho Hoy mismo duermo afuera O sigo mi borrachera Ay compadre Mejor me quedo Me quedo con el perro Allá afuera Me quedo con el perro Y seguimos Órale Ahí va para La familia Gutiérrez Hay una cita Ahí va para Ángela Ahí va para mi amor Ángela Como quieras Que te quiero Si la que quiero Que me quiera Como quieras Que te quiera Voy a buscarme enamorra Que no me ande regañando Ni me venga con tonteras Cuando llego a media noche No me quieres abrir la puerta En verdad no sé qué piensas Pero como soy muy macho Hoy mismo duermo afuera O sigo mi borrachera Detra de amigo Miguel Ángel Aguilar Hoy 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 Hola para Mariquino Muchos amigos de las joyas ¿Cuál va? Saludos también para Elizabeth Allá de la ciudad capitana Para mi amigo Santo de la Cruz Para Dominguito López Para El Ciro Tobar Saludos López Muchas gracias por tu apoyo Señor amigo Sebas Reyes Amigo Santo de la Cruz Un abrazo para Luis ¡Gracias! 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 El futuro para Marcelo, para Israel, Tomasco, Petrona, Jiménez, Barropeo, Morales, San Jochol, Martín, E. Bale, José, Juanquil, Averca y Val, no. Y la vida de la mesa canta, la montaña se me cruza, se me paga en el hoyo de una araña. Y la vida de la montaña se me dio, se me dio a cuidarse en cuenta en el hoyo de una araña. Cuando se encontraba dentro de la araña se retorcía No sé si de coraje o tal vez le gustaría Cuando se encontraba dentro de la araña se retorcía No sé si de coraje o tal vez le gustaría No sé si de coraje o tal vez le gustaría No sé si de coraje o tal vez le gustaría Si de coraje o tal vez le gustaría